Atención porque comienza la operación blanqueo a Rocío Carrasco para generar más pasta con dinero público para tapar los juicios que ha perdido, sobre todo el que más impotencia nos da con el pequeño David Flores y sobre todo para que la boda llegue a hola, valga la redundancia de juego de palabras y por supuesto rascar la mayor pasta posible. Vamos a ver cómo la uno en la televisión pública hablan y le tiran flores y maravillas a Rocío Carrasco además con personajes que no nos sorprenden para nada, en pleno plató de este programa de corazón que pensamos que iba a ser una alternativa blanca a Salome, terminó siendo lo mismo pero rebajado con agua tenemos en plató a nada más ni nada menos que Terelu Campos y a Alba Carrillo. Vamos a ver cómo le tiran flores a Rocío Carrasco y por supuesto qué hay detrás de esto porque no es solo pasta sino también intereses políticos de blanquear a una persona bueno que ha denunciado violencia vicaria y un montón de cosas que al final todo terminó siendo mentira en lo más importante que es la justicia. Así que tú le conoces bien, ¿tú crees que se ha quedado con las ganas de haber tenido un hijo con Fidel? Yo creo que no. Yo alguna vez se lo he preguntado pero las circunstancias terribles por las que ha pasado Rocío yo creo que han impedido que ellos pudieran pensar en tener un hijo. A mí me da más la impresión de que Fidel hubiera querido más esa situación. Yo la sensación que tengo es al contrario. Mirad cómo hablan, ¿no? Que Fidel hubiera querido un hijo y Rosito, ¿no? Y además una parte que creo que habéis escuchado, ¿no? Por las trágicas circunstancias que ha pasado Rocío Carrasco. ¿Qué serían las trágicas circunstancias? Vender su vida así como también lo hizo en su momento Antonio David Flores. Salvo que después uno decidió hacer un documental y a otro lo echaron de la tele, ¿no? Porque ahí tendría que haber sido el momento de respuestas. Pero volviendo a lo importante, acá hay que recordar siempre, y hay un nombre muy importante que poco se habla aquí en La Marea Azul que es Irene Montero. Cuando Irene Montero se metió en la disputa Antonio David Flores, Olga Moreno, violencia vicaria, se politizó el tema. Recordad que Telecinco le iba a dar cierto espacio a Antonio David Flores para que le respondiera a Rosito y lo cual se generara un salseo buenísimo, que hubiera sido buenísimo. Pero no, se metió a la política, se metió al gobierno y Rosito Carrasco terminó, bueno, siendo la única voz cantante. Incluso no se le podía llevar la contraria en absoluto. Muchos recordaréis estos tiempos de 2022. Bueno, 2021 también que fue el año que salió el documental. Pero lo más importante de todo esto, y que nunca hay que olvidarse, es que Rosito Carrasco se llevó 3 millones de euros con los dos documentales. O sea que Fidelisto tiene dinero para tirar al techo. Y también que después, una vez que el documental ya pasó, en 2022 creo que fue la última emisión del segundo, se acabó lo que se daba. Y empezaron las derrotas judiciales. Ola Montero le ganó 4 juicios a Rosito Carrasco en 2023. El pequeño David Flores, en colaboración con su hermana Rocío Flores, le ganaron el juicio por la pensión de alimentos, incluso habiéndose negado a declarar ante el juez, teniendo cierta benevolencia con su madre, que ya les dio vuelta la cara, episodio que hemos relatado y que ya hemos subido infinidad de vídeos al respecto, no solo yo, sino también nuestros compañeros. También pasó eso y finalmente este año 2024, nos enteramos que Antonio David Flores ganó en el Tribunal Supremo. Por lo cual, todo esto, el gobierno que está con la televisión pública, los amigos de Rocío Carrasco, la artistería en general, quieren hacerle un lavado de cara, casarse nuevamente es una gran propuesta, es una gran escena y por supuesto genera muchísima pasta, cosa que a la parejita Iberdrola no le viene nada mal. Limpia su imagen, ganan pasta y encima el gobierno les está dando una televisora para que puedan, justamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Blanquear su imagen y quedar como buenas personas. La verdad es que desde aquí, desde La Marea Azul, no se los vamos a dejar pasar y todos los días vamos a recordar la clase de persona que es Rocío Carrasco y también sus amiguitas Terelu Campos y quien estaba por aquí hace un ratito. Bueno, Luis Pliego, Luis Pliego, el director de un panfleto. Realmente la televisión pública, para mí habría que hacer una campaña aquí en la red social de X. Y pedir que con mis impuestos, ¿no? Y la gente que es de España con mucho más derecho aún, con mis impuestos yo no quiero financiar a esta gente. Alba Carrillo, Luis Pliego, Terelu Campos, que bueno, Terelu Campos vaya y pase. Y hablando de Rocío y Fidel, es bochornoso. Realmente es bochornoso. Os leo en los comentarios y hasta la siguiente noticia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!